Un 12 de diciembre más, pero como cada año, el sentimiento se hace presente por cada uno de los cientos de feligreses que se reúnen desde el primer minuto del día para celebrar a la Virgen de Guadalupe, a un año más de su aparición a San Juan Diego en el Cerro del Tepeyac. Cada aniversario es un motivo más de fiesta y devoción, según la tradición de los fieles, que se dan cita en la parroquia de Guadalupe en la ciudad, recinto que en honor a ella lleva su nombre. Como en toda celebración, las mañanitas se hicieron presentes, pero ahora, con más sentimiento que nunca. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David, hoy por ser día de su santo, se las cantamos aquí. Despierta, mi bien despierta, mirá que ya amaneció, y a los pajaritos cantan, la luna ya se metió. Las plegarias, regalos y ofrendas no pueden faltar. Los matlachines, con su danza, agradecen un año más. Con imágenes de Cristian Olvera, para W1420.com, Pablo Serna. ¡Gracias!